¿Hola? ¿Se oye bien? Genial. Bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer venir a charlar sobre Triton. En este caso vamos a hablar de algo que está relacionado con Triton, porque es uno de los componentes principales del sistema NuHealth. Y a lo mejor un poco más un nicho, porque esto es un caso aplicado a lo que sería salud, salud pública en particular. Yo vengo de la parte de ciencias exactas, pero después hice medicina y de alguna forma era encontrar la manera de combinar las dos cosas, de poder decir, oye, ¿cómo podemos vender nosotros el software libre para el bien de la salud pública? Y lo que vamos a hablar hoy es cómo podemos generar redes nacionales, federadas, que nos permitan crear un sistema de salud pública moderno, moderno y además con este concepto de que si nosotros tenemos dinero público deberíamos también utilizar código público. Creemos que la administración pública debería utilizar software libre en todos sus ámbitos y no es el caso. Pero bueno, para eso estamos nosotros hoy aquí, para de alguna manera seguir hablando con nuestros políticos, seguir hablando con aquellos que toman las decisiones en los gobiernos y decirles, señores, mis impuestos no deben ir a corporaciones extranjeras, sino deben quedarse y reciclarse para lo que sería el bien de nuestra sociedad. El proyecto NUGELS es un proyecto social, principalmente. Está bueno tener esto en mente porque gran parte del problema que vivimos hoy es la sobresofisticación de la medicina. Acabo de venir de Düsseldorf, donde se hizo una feria internacional de medicina, probablemente la mayor del mundo, es inmensa. Y los avances que está viendo a nivel robótica y a nivel inteligencia artificial, etc., son formidables. Pero en el día a día yo no estoy viendo una mejora o no veo que se trasladen esos eventos tecnológicos a una mejora en nuestra salud como sociedad en general. Al contrario, yo creo que el humano se está convirtiendo cada vez más en máquina y estamos perdiendo lo más bonito que tenemos nosotros, que es justamente la esencia de ser humano. Como médico, como profesional de la salud y como aquellos que tratamos a pacientes, de ambos lados se está perdiendo. Entonces, es importante cuando trabajamos en modelos de software libre, acordarnos que detrás de ello puede haber un modelo de negocio perfectamente ético y necesario para lo que es el día a día de nuestra vida. Al fin y al cabo tenemos que comer y tenemos que tener una casa. Pero no nos podemos olvidar de lo que es la filosofía del software libre. La filosofía del software libre está en compartir. Y eso se está perdiendo. Y yo creo que hoy se está bastardizando, se está pervirtiendo el concepto del software libre por meter ese de código abierto u open source. grandes empresas están utilizando y de alguna manera generando una suerte de neocolonialismo en muchos sitios con la bandera del open source y en el fondo lo que están haciendo es colonizando de nuevo esas culturas. Y eso es importante tenerlo en mente, que cuando estamos escribiendo código abierto o en este caso software libre, realmente estamos colaborando con nuestra comunidad. Eso lleva un compromiso. Yo vine ayer de Las Palmas, vi a Barcelona, estoy aquí y ahora me rajo de nuevo Las Palmas porque lamentablemente no puedo quedarme más. Y eso es hacer comunidad. Porque lo más fácil para todos es verlo por internet en streaming. Pero no, hay que estar, hay que hablar, hay que vernos. Por eso, de nuevo, NuHealth es un proyecto social que sí utiliza tecnología para poder de alguna manera plasmarlo, pero es un proyecto social. Es un proyecto social que intenta brindar salud y equidad y libertad en salud. Independientemente de donde estés en el mundo, independientemente de cuál sea tu estatus socioeconómico. Esta es parte del equipo el año pasado en Gran Canaria. Prometo hacerlo, esta vez lo hacemos en Lieja, en Bélgica, dentro de un par de semanas. Y el próximo año lo volvemos a hacer en Las Palmas, donde va a estar más calentito el tiempo. Pero tenemos una comunidad internacional de gente muy macanuda, gente muy afable, educada, correcta, que da gusto el día a día trabajar con ellos de distintas ramas, desde la psicología hasta la biología molecular, enfermeros, médicos, bioquímicos, etc. Todo lo que utilizamos es software libre. Esto es importante porque basta que uno de estos eslabones se rompa para que todo el proyecto se venga abajo. Hace poco nosotros todo lo que era epidemiología, analítica, etc., que es una nueva línea de desarrollo que tenemos, se hacía con MongoDB. MongoDB en un momento determinado cambia las reglas de juego y inmediatamente tuvimos que hacer todo un proceso de reingeniería para pasarlo a Postgres semiestructurado, que nos permita hacer este tipo de analítica. Por lo cual, sí, todos los proyectos, por supuesto, entre ellos Triton, tienen que ser software libre para que NuHealth o el ecosistema de NuHealth sea sostenible. ¿Qué es NuHealth en general? Aquí hablamos de las cuatro principales funcionalidades del sistema. Primero, tratamos sobre lo que es la población, la población en general, no necesariamente de los pacientes, sino de las personas. Tenemos que ver las infraestructuras, cuál es el estatus de las casas, cuáles son los centros de salud que existen, cuál es la estructura en cuanto a temas de saneamiento público, etc., etc. Una vez tenemos eso, pasamos a lo que es el registro médico electrónico típico, ahí es donde tienes la relación médico-paciente, tu esterio al clínico, laboratorio, etc., etc. La siguiente capa que hay donde se ve más la parte de gestión de procesos de Triton, tiene que ver con gestionar tu centro de salud en sí. gestión de stock, farmacia, finanzas, hospitalizaciones, billing, seguros médicos, etc., etc. Toda esa capa estaría manejada ahí. Y por último tenemos lo que el Ministerio de Salud en general está más interesado, que es en reporte y analítica, epidemiología, demografía, donde pueden trabajar sobre todos los datos que tú has ido procesando en las capas anteriores para poder mejorar las campañas de salud pública de tu región, tu provincia o de tu nación. Como les comentaba, es un ecosistema, no es solo un sistema de gestión hospitalaria, sino también puedes hacer de laboratorio. En temas de bioinformática y genética médica y clínica también tenemos paquetes o funcionalidades. Lo puedes tener embebido en lo que sería plataformas de única base, como podría ser un Raspberry Pi o Pine64, que es una de las que estamos trabajando ahora. Por lo cual, si bien Triton es un componente muy importante, ya tenemos también el tema de la federación que interactúa dentro de lo que sería ese ecosistema, pero que no necesariamente es solo Triton. Aquí pongo algunas fotos de distintas funcionalidades de lo que sería diagnóstico por imágenes a lo que serían reportes de pirámide poblacional, poder tener un calendario en clientes CalDAV, etc. Histopatología, curvas de crecimiento pediátricas. Dependiendo del área donde tú te vas a estar moviendo, tú vas a poner este módulo o paquete o no. Es un proyecto que ya tiene 11 años, o sea que ya es bastante maduro. Y ahora sí me gustaría hablar un poco más en detalle de cuál es este concepto de la federación. En general, y en España en particular, los sistemas de salud están manejados por autonomía. Cada autonomía tiene su propio sistema de salud y eso genera fragmentación. Es decir, yo como médico en Las Palmas, si me viene alguien de Barcelona, no puedo tener su historia clínica. Lo que me hace empezar de cero todo lo que sería la amnesis. Si a esto sumamos que tenemos una media de 7 o 8 minutos por paciente, pues voy a perder un montón de tiempo recopilando datos que si yo tuviese un sistema federado podría tenerlos antes incluso de que la persona o el paciente viniera a la oficina. Entonces ya llevaba tiempo dándole vueltas a la cuestión y digo, no, realmente no pasa por un problema netamente técnico. La tecnología está ahí para podernos generar estos modelos federados. Simplemente hay que hacer un buen diseño, programarlo y ponerlo en práctica. Claro, ¿qué es lo más difícil en todas estas cosas? Legislarlo. Y decir, oye, mira, pues vamos a generar... una república española, vamos a generar algo que rompa estos modelos que nos permitan de alguna manera trabajar de manera común, interconectados las distintas autonomías, donde independientemente de donde tú estés, es más, yo te diría, lo puedes hacer más grande y después hablar un poco más, no solo quedarte a nivel España, sino quedarte a nivel Europa. ¿No tiene sentido generar estos, esta suerte de fronteras, muros entre los países miembros? Es más, yo iría un paso más y no incluso a nivel Europa o bloque, sino a nivel mundial, tener un ID único de persona que nos permita, independientemente de que yo esté hoy aquí en Alicante, o mañana esté en París o Nueva York, esos datos pueden ser accesibles, siempre y cuando tengas los permisos necesarios. Vale, el modelo en general funciona de la siguiente manera. Tenemos los nodos, en este caso, los nodos, el modelo del sistema de gestión hospitalaria sería un nodo más de los que tenemos en el lado izquierdo, me imagino si me doy la vuelta, pues tenemos el paciente, tenemos el laboratorio y tendríamos un hospital o muchos hospitales dando cuenta. Tenemos Thalamus, Thalamus es el servidor de mensajes y de autentificación y del otro lado tenemos un sistema de información de salud, que también va a ser de registro índice de personas y de pacientes, por lo cual cada uno de estos nodos va a decir, yo quiero pertenecer a la federación y voy a decir qué modelos y qué campos de cada uno de esos modelos voy a compartir para que sean parte de este modelo federado de lo que estamos hablando y que cuando yo como paciente o como profesional de la salud o como sistema de investigación quiera acceder a parte de esos datos, voy a pasar por Thalamus, voy a ver si tengo acceso y de ahí voy a poder sacar la información, ya sea para epidemiología o ya sea para actualizar mis datos demográficos. Medicina trata, siempre digo que es una ciencia social, si bien tienes temas por ahí más específicos, en el fondo siempre tienes que estar tratando como temas sociales y eso en sí involucra muchas cuestiones. ¿Cuál fue la manera de abordar este problema? Bueno, generar eventos, generar eventos en la vida de una persona. Esos eventos pueden ser biográficos, pueden ser médicos, pueden ser demográficos, pueden ser sociales, que te van a contextualizar lo que está pasando en ese momento. O sea, tú tienes una cita con tu pediatra o con tu médico de cabecera, eso te va a generar un evento en tu libro de vida y te va a generar una página de vida para ese evento en particular. Si yo después quiero buscar, simplemente tengo X filtros que me van a decir es esto. Y cuando voy al tema médico, ahí en sí también se va a ir abriendo dependiendo de cuál es el contexto en sí. Entonces es hacer algo sencillo de algo un poco más complejo, que sería la medicina en general. Esto, como les comentaba antes, si nosotros tuviésemos la oportunidad de poder llevar esta información a un sistema de información de salud, nos va a permitir a todos tener una visión mucho más holística, mucho más general y mucho más rica de la persona que tengo delante. Porque en el modelo actual occidental, principalmente, trabajamos sobre el sistema de la enfermedad. Es decir, el profesional de salud trata con enfermos y ya de por sí eso está mal. Está mal porque si trato siempre con enfermos algo, estoy haciendo mal para que esa persona haya llegado a tener un estado de enfermedad. Hay casos donde es irremediable, pero en la mayoría de ellos son prevenibles. Y lo que haces en el sistema de enfermedad es curar, es algo puntual, no sanas, puntual. Esa persona si no la está sanando, dentro de dos semanas, un mes, la vuelves a tener porque no ha solucionado el problema de base. Y en la mayoría de los problemas que tenemos al día de hoy son determinantes socioeconómicos lo que te ponen a ti enfermo o sano. Entonces tenemos que trabajar con esta visión biopsicosocial de la persona, alejarnos un poco de lo que es ese concepto patológico en sí que te dice paciente, porque ya de paciente en sí estamos hablando de alguien que tiene algún problema de salud, para tener una visión mucho más grande y mucho más rica que es la persona en sí. Ustedes lo verán, es decir, en la mayoría de los casos cuando uno va al ambulatorio o lo que sea, pocos te preguntan cuál es tu estilo de vida, cuál es tu estatus socioeconómico, simplemente van a qué te duele o qué te pasa. Entonces tenemos que cambiar todo eso y trabajar mucho más en promoción de la salud y en prevención de la enfermedad y no algo puntual, reduccionista, que es lo que se ha hecho la medicina al día de hoy. Otra de las áreas que a mí en particular me gusta mucho es el tema de la medicina de precisión o la medicina personalizada, entendiendo no solo desde las bases moleculares de la enfermedad, sino en general, es decir, otra vez, es preciso y es medicina de precisión porque yo estoy con una persona que es única, no solo desde lo molecular y desde lo genético, sino en lo general. Si hablamos, por ejemplo, de instituciones de investigación, NUGELS mantiene hoy una base de datos que viene de Uniprot con la mayoría de las variantes naturales de cada uno de los genes que están involucrados o posiblemente involucrados en patología. ¿Qué tiene de bueno el concepto de la federación? Bueno, que dentro de estas variantes naturales que nosotros tenemos, que son muchas, aquí tenemos más de 30.000, hay algunas que tienen una significancia clínica claramente patológica. Se sabe que la mutación en el BRCA1 de tal, tienes un 50-60% de probabilidades de sufrir cáncer de mama o de próstata si es en el caso de varón. Entonces, vale, eso está documentado, está curado. ¿Sabes qué? Si tienes esa mutación, si tienes esa variante natural en el gen BRCA1, tus probabilidades son muy altas de que en un momento a lo largo de tu vida puedas desarrollar cáncer de mama. Pero también es cierto que hay muchísimas variantes naturales cuya significancia clínica es incierta. Es decir, viene una paciente, es sana, se ha hecho un genotipado y dice, oye, hay aquí una mutación pero no sabemos realmente cuán patogénica es. La federación te va a dar a ti una herramienta fenomenal, no solo ya como investigador, sino como médico, para poder tener una N, un número de población mucho mayor y poder generar lo que se llama esa correlación genotipo-fenotipo. Es decir, yo tengo esta variante natural, ahora ya no tengo una persona que me ha dicho, está aquí, sino que tengo 100, 200, 300. Entonces ya no voy a solo a decir, ojo, voy a pasar de lo que era clínicamente incierto a tener certidumbre. Puede ser benigna, como puede ser que no sea tan benigna. ¿Por qué? Porque ya me estoy basando en una N mucho mayor. Ahora tengo muchas más gente. Y lo mejor de todo esto, que ahí sí ya te metes más en temas de epigenética, de temas del efecto del medio ambiente, en cuanto a si expreso o no expreso este gen, dependiendo de cuál es mi estilo de vida, mi dieta, dónde vivo, qué como, con quién estoy, etc. Pero eso solo lo puedo saber si yo tengo una N grande. Si yo tengo una cantidad de población suficientemente grande donde yo pueda comparar y pueda hacer estas correlaciones. Y eso solo lo sacas teniendo estos tipos de modelos federados. Entonces, para que te hagas unidad, esto sería una suerte de página de la vida o de libro de la vida donde ya no solo tengo la parte molecular, sino también tengo la historia familiar, el estilo de vida, socioeconómico, historia clínica, donde, otra vez, cada uno y ahora aparece la persona también como un actor principal en el sistema de salud. Que eso es otro de los grandes problemas que tenemos nosotros en los sistemas de salud. La persona y el paciente en general es una entidad pasiva. Tú vas y el profesional de salud te dice qué tienes que hacer y poco te da a ti como para empoderarte a si mejoras o no tu estilo de vida o tu salud dependiendo de las medidas que tú como persona vayas a tomar. Aquí lo que decimos en este modelo es tú ahora también eres parte del sistema de salud y tú también tienes una responsabilidad para mejorar tu salud como individuo y por supuesto como sociedad. Esto sería un poco la representación, Jason, de los datos que estoy sacando en esa hoja o en esas hojas de la vida de esa persona en particular. Y lo que les comentaba antes, esto es lo que suele pasar en la mayoría de los sistemas actualmente en España y en muchos sitios, es decir, cada hospital tiene su propia base de datos, sus datos. Es más, muchas veces atención primaria tiene una base de datos independiente de lo que sería el contexto intrahospitalario, por lo cual el usuario que tú tienes como profesional de salud para atención primaria es distinto del que vayas a tener si yo quiero sacar datos de diagnóstico por imágenes o algunas cuestiones de pues ya tengo que tener dos o tres usuarios y realmente se hacen muy engorrosos. Tenemos que unificar todo eso y tenemos que romper estos hilos, tenemos que poder hacer algo así, es decir, potenciar esa colaboración y ese trabajo transdisciplinar que vas a tener en el sistema de salud. Ya no solo estamos hablando de médicos, estamos hablando de profesionales en general, ya sean enfermeros, psicólogos, nutricionistas, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos en distintos centros pudiendo sacar la información en tiempo real no solo para él, sino para la población que cuida. Otra vez, ese concepto de public money, public code. La Fundación de Software Libre Europeo tiene una campaña muy interesante sobre este tema a la cual yo invito a todos que podamos en algún momento hablar con el político que más nos guste y decirle, oye, date cinco minutos, mira este vídeo y dime qué te parece. Si en vez de estar poniendo todas estas licencias, ojo, crítico y clave en toda esta cuestión, seguridad, privacidad, yo siempre digo que cuando nosotros estamos metiendo la información médica de un paciente y donde lo estoy metiendo es un sistema operativo que no sea libre, yo no sé lo que está pasando detrás. Hoy, dato es el nuevo oro. Hoy la data es el nuevo oro. Y estamos viendo como megacorporaciones están haciendo un negocio fenomenal de los datos. Y los datos médicos son todavía más valiosos. Entonces, no podemos tener un sistema operativo no libre donde yo estoy introduciendo, por mucho software libre que tengan las capas de arriba, me da igual, no sé lo que está pasando con ese kernel. Y no son carmelitas descalzas los nenes que hacen este software. Entonces, yo no desarrollo el cliente en un health para cualquier cosa que no sea libre. Llámese GenuLinux, llámese FreeBSD, OpenBSD. Todos esos son más que bienvenidos. Ahora, no me pidas nunca compilar el sistema para Windows. No lo voy a hacer, es una cuestión moral. No lo voy a hacer. Si tú quieres hacerlo, allá tú. Y allá tu población, porque esa es otra importante. Aquí ya no estamos hablando de una libertad individual. Estamos hablando de la libertad colectiva que yo, como profesional de salud, tengo sobre mi población. Entonces, si yo estoy utilizando software privativo, para ver la historia clínica de un paciente, estoy cometiendo un pecado probablemente mortal. Y no se le da la importancia. Antes, cuando estaban hablando de Android, yo no diría que Android es libre. Utiliza parte del kernel que es libre, pero las aplicaciones y el kernel en sí no lo ves. Por lo cual, es la perversión del software libre, el cual todavía es peor. Porque, es más, yo ahora vamos a empezar el desarrollo en unos teléfonos y en unas plataformas que se llaman Pine64, porque es hardware libre. Y el software que corre es Plasma Mobile con KDE y toda esta auditoria. Está bien, no tendrán el alcance que tiene hoy Android, pero me da igual. Nosotros estamos aquí para lanzar un mensaje a la sociedad. Volvemos a la primera página. Esto es un proyecto social. Entonces, parte de este proyecto social es también decirle, oye, hay una alternativa. Y yo necesito, para trabajar con mi salud, necesito que de la A a la Z sea software libre. Y eso es lo que intentamos hacer con el proyecto Mujer. No solo es brindar una solución tecnológica que te quite el día a día de los problemas, sino también cambiar la filosofía de la sociedad en la que vivimos para avanzar como sociedad. Esto lo paso rápido. En este sentido, puedes tener, en el caso de OpenSUSE, modelos donde dices, oye, mira, tengo una implementación muy grande y yo quiero que todo lo que sea la administración del sistema operativo y los paquetes que hay en ahí, lo hagan ellos. Bueno, perfecto. Hay un modelo de negocios éticos detrás de esto que lo puede llevar. El tema de los raspis, lo estuve hablando antes. Tenemos, si entran en la página de NuHealth, después pueden ver con más detalles todo el servidor público que tenemos para que se pueda jugar con él, etcétera, etcétera. Y algunos proyectos para finalizar. Nosotros, nos da igual que sea un proyecto pequeño, en este caso estamos viendo un proyecto en Camerún. Ahora hay otros compañeros que fueron a ponerlo en seis instituciones en Camerún también, hay en Tanzania, en África, en Gabón, etcétera, etcétera. Pero realmente nos da igual que sea una clínica pequeña en el medio de la selva de Camerún como proyectos inmensos, como en el caso del IMSS, que es el hospital más grande de Asia. No solo de la India, sino de Asia. Esta gente, para que se hagan una idea, tienen más de 70 personas en el departamento de IT, de TI, solo dentro del hospital. O sea que es mucho más grande que muchas compañías que nosotros tenemos, la tienen ellos dentro del hospital. Tienen más de 3.500 camas, tienen más de un millón y medio de evaluaciones por año. Es inmenso, es una cosa. Y bueno, el hecho de que nos hayan llamado y hayan adoptado el sistema nuestro de NUGEL, pues te llena de orgullo, porque en el fondo lo que estamos viendo es, ellos van a hacer todo el proyecto al fin y al cabo, ellos van a parametrizarlo a la legislación de la India, ellos van a hacer absolutamente todo. Y también dijeron que todo lo que se vaya haciendo lo van a ir retroalimentando a la comunidad, que también es la forma en que tenemos nosotros de ir creciendo en esto. Algunos proyectos que tenemos con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a estándares de codificaciones, en cuanto a salud universal, vacunaciones, etc. Jamaica, van a estar ahora en Lieja, una delegación del gobierno de Jamaica, hablando del proyecto, fueron uno de los primeros que lo adoptaron, en el 2012-2013. La Cruz Roja, en Laos, la mayoría de los proyectos que hablo son proyectos de salud pública, que son donde más cómodo me siento, pero también hay muchas instituciones privadas que han ido utilizando el sistema. Y esta es donde estoy haciendo más hincapié, que es en el tema de generar uniones y alianzas con lo que serían instituciones académicas. Lo que se está haciendo ahora con la Universidad de Entre Ríos, en Camerún, es parte de esta alianza. Porque se firmó esta alianza y ellos han mandado ahora una delegación allá a hacer la instalación. Esto te da sostenibilidad al proyecto, generas educación y generas esa transferencia filosófica de lo que es el modelo actual de NUGELT en los futuros profesionales de salud también. Nada, cosas que hicimos en MIT, la gente de Entre Ríos, la Universidad de Naciones Unidas en Malasia, en Cuba, en Italia. Y por última nada, volver en el tiempo. Esto fue el primer proyecto que nosotros hicimos en de NUGELT SOLIDARIO, en el 2006. Ha llovido. Como verán, había un poco de más pelo también en la foto. Esos chicos hoy ya son 20 añeros. Y la verdad que, como ven, es una ciencia social. Medicina es una ciencia social. Esto parte de ver cuáles eran las reales necesidades de estos chicos en la Argentina rural. Lo que me llevó a decir, oye, vale, tecnología está perfecto, pero vamos primero a hacer algo que los ayude a mejorar la calidad de vida a nivel individuo, a nivel familia, a nivel sociedad. Entonces, estos fueron el punto de partida del proyecto que hoy se ha convertido en una misión global, que pasó de ser algo para medicina rural y hoy está siendo un sistema de gestión hospitalaria y de gestión de salud a nivel nacional en muchos países. Y nada, pues les agradezco un montón el que nos hayan dado la oportunidad de presentarlo aquí. Y quedo, si tienen algún tipo de pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, señor. ¿Cuáles son los principales inconvenientes o barreras de entrada que tiene New Health para poder entrar en el sistema tanto público como privado, por ejemplo, aquí en España? ¿Por qué no podéis implantarlo más aquí? Mira, ahora en Alemania estuve hablando con una señora que es parte del comisionado europeo de New Health y tal. y justamente le decía, ¿no? Le digo, oye, ¿qué necesitamos para que el software libre en general se meta en la administración pública y en particular New Health en la sanidad pública? Es muy difícil porque la cultura tanto europea como de Estados Unidos está muy privatizada, todo lo que es la administración pública. Es decir, ellos decían, no, tú tienes primero que mostrar proyectos locales en Europa para después pedir fondos o lo que sea. Yo le digo, mira, proyectos locales, dame uno y así te puedo después dar un ejemplo. Digo, a nivel mundial lo han visto. Son millones de personas que hoy están siendo beneficiadas con New Health. Y creo que realmente por eso el hincapié que les hacía es decir, yo creo que, decía, tienes que buscar a gente en España y a partir de ahí esas personas, esos políticos, esos referentes sean los que transfieran el problema a la comunidad europea. Pero yo sinceramente creo que tenemos que romper esa suerte de negociado de cuatro que sigue existiendo hoy con las grandes empresas. Lo mismo pasa con la farma. Necesitamos sistemas públicos, necesitamos una industria farmacológica nacional, necesitamos un sistema de administración pública basado en software libre. Y no hay punto medio. Entonces, nada, ni sistema operativo, ni aplicaciones. Si tenemos hoy la alternativa de poderlo hacer con software libre, el resto es una excusa. Y eso, yo creo que para romper esa barrera somos nosotros como ciudadanos los que tenemos que ir a nuestros políticos y decirles, señores, oye, dame diez minutos de tu tiempo para que veas esto. Y crucemos los dedos, que sigamos, o intentemos ir a una España más progresista, donde nos den ese espacio a la ciudadanía de poderle plantear esto. Es una necesidad moral, no estamos hablando de un beneficio tecnológico, es una necesidad moral. No podemos estar en manos de monstruos tecnológicos internacionales llevando la salud pública de un país. Pero depende también de nosotros en cuanto actuemos en ese sentido. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? No. Adjudicado. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu gran exposición y por compartir con nosotros tu experiencia y el objetivo de un noble proyecto. Un placer. Muchísimas gracias. 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 Gracias.